Sí, la verdad que han sido años de trabajo el hecho de empezar el año de esta manera, después de, como te he contado, de lesiones, de operaciones, de cuarentena, de momentos duros, es una linda recompensa, ¿no? Porque nunca bajé los brazos, he trabajado duro, hice una gran pretemporada y, bueno, poder estar en cuarto de final de mi primer cuarto de final de ATP es algo que me llena de mucho orgullo. Y, bueno, enfrentar a Karlovich era una tarea importante, sin embargo, tomaste las riendas del match desde muy temprano. ¿Dónde estuvo la clave? Sí, yo creo que la clave con Ivo fue mi alto porcentaje de primer saque, lo cual me dio muchos puntos y pude jugar más tranquilo mis games de saque. Creo que conforme fue pasando el partido, eso me dio la seguridad para enfocarme en la evolución. Creo que ha sido una de las mejores veces que he devuelto en mi vida. Vi la bola muy clara cuando tuve que adivinar, lo adiviné. No me gustaría decir que adiviné, sino era más intuir o ir jugando con a dónde sacó puntos importantes y jugármela. Y la verdad que todo salió perfecto. No puedo pedir un mejor partido contra un jugador que se basa su juego en su saque. Oye, hay una jugada que, un love que le haces a Karlovich, que creo que lo vamos a ver muy pocas veces en su carrera, ¿no? Háblame un poquito. ¿Hubo un poco de suerte? ¿Lo intentaste de esa forma? Sé sincero conmigo. Te juro que antes de entrar a la cancha, calenté un poco más, le pegué 30 o 40 minutos y practicamos mucho el globo. Porque mi entrenador me decía que después de la primera volea, Ivo se pega muchísimo en la red. Y me dijo, por más intimidante que sea o más alto que sea, créeme que si lanzas un globo bien lanzado, lo vas a pasar. Y fue un gran momento, un momento importante. Entonces, esas cosas se entrenan. A veces es suerte, a veces no, pero sí lo entrené, no te voy a mentir. Bueno, me imagino que queda una satisfacción al ver que algo que entrenas se puede plasmar en la pista, ¿no? Pero, bueno, ganas el primer set y ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, ¿seguir como si no ha pasado nada o entré un poquito de nervio? ¿Qué pasó después de ese primer set por tu cabeza? No, por suerte yo sabía que no había pasado nada. Ivo está acostumbrado a este tipo de partidos. Yo sabía que él podía sacar y se iba a poner duro. Creo que fue mucho mérito mío el primer game, haberlo jugado tan concentrado y enfocado. Porque así me dio la tranquilidad para jugar el resto del set. No sé, te diría que quizás cuando gano ese game de saque, cuando le quiebro, después, bueno, dije, toca ganar todos mis games de saque de aquí en adelante. Y como que, obviamente, él empezó a sacar mejor. Yo igual lo hacía jugar muchas veces, pero él poco a poco se fue acomodando en su juego de saque. Y bueno, como te digo, fue mi saque lo que me dio esa tranquilidad. Saber que podía jugar mucho con primer servicio y después poder tener una bola relativamente fácil para poder atacar. Creo que fue la clave de haber jugado tan sólido mi juego de saque. ¿Has tenido la oportunidad ya de revisar tu celular? ¿Cuál es el primer mensaje que te llegó? ¿A quién le hablaste tú por primera vez? Cuéntame. Lo acabo de aprender antes de hablar contigo y veo que hay bastante gente. La verdad que es lindo saber que en Ecuador, bueno, mis amigos que siempre están detrás, mi familia, toda la gente que me ha apoyado, que siguen ahí. Tú sabes, Ecuador ha sido un país de mucho tenis y por mucho tiempo quizás no malacostumbramos a los buenos resultados de Andrés Gómez, de Ricardo Icaza, de Nicolás Lapenti. Y bueno, quizás son caminos distintos. Uno que yo tomé, decidir a la universidad, graduarme, estudiar, después volver al tour, entenderlo un poco. Te dije que estuve 170, después ahora bajé, me lesioné, me operé. Y bueno, es eso, es ir aprendiendo, es aprendiendo de las experiencias, de sacarle lo bueno y obviamente seguir mirando para adelante. Y bueno, eres el primer ecuatoriano en llegar a cuartos de final del 2008, cuando lo hizo Lapenti. ¿Qué significa romper esa estadística de 12 años? Como lo dije en la cancha, para mí es un privilegio y un honor estar por una semana comparado con ya sea mi tío o con Nico. Crecí viéndolo jugar a él, es uno de mis ídolos y la verdad que muy contento por esta semana y obviamente quiero seguir por más. Bueno, y finalmente tu próximo rival, el polaco Hubert, que hoy hizo, hoy tuvo una gran presentación frente a Galán. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo de ese partido. Háblame un poquito sobre ese duelo que, bueno, ya tiene un significado bastante especial en tu carrera. Sí, sí, pude verlo. Sé que está jugando a gran nivel, está en un gran momento, viene en alza, lo conozco. Sé que va a ser el partido más duro hasta ahora del torneo para mí, pero bueno, ya estamos en cuartos de final. De aquí para adelante seguir luchando, seguir tratando de dejarlo todo y obviamente dejar de respetar como se dice en el tenis y creérsela de que se puede. Bueno, ahora sí, la última es un mensaje para los ecuatorianos porque estoy seguro que, bueno, como tú lo mencionaste, hay muchos que van a estar al pendiente de esta nota y que están contentos por el éxito que estás teniendo en Delray. ¿Qué le puedes decir a la gente que te está siguiendo y que estás celebrando en esta noche de domingo? Muchas gracias por el apoyo, por seguir ahí, por estar en todas, no solo en las buenas, sino en las no tan buenas. Esto sigue y ojalá sea el inicio de un gran año para mí y de una gran carrera. Siempre he tenido la ilusión y no he bajado los brazos por tratar de conseguir mi sueño y creo que este 2021 es un primer, muy buen primer paso para llegar.